Evitar contacto con aves enfermas, sobre todo si uno ve animales, pongamos gaviotas u otras aves marinas muertas, no estar manipulándolas, evitar eso. Evitar concurrir a las granjas donde eventualmente haya una cuarentena, es decir, donde se haya hecho algún bloqueo para evitar justamente que esto se transmita. Pero no es tan peligroso, por ejemplo, o es de bajo riesgo, el consumo del pollo, por ejemplo, ya procesado o de productos derivados. O sea, el peligro es sobre todo el estar en contacto directo con animales muertos o con lugares donde hay un brote, pero no para el riesgo de la persona en general que está en Chile veraneando, eso es, el riesgo es muy bajo, yo diría casi nulo. En el caso que una persona ha estado manipulando a alguna ave muerta y comenzara con síntomas como puede ser fiebre, dificultad para respirar, tos, debe consultar rápidamente porque esto potencialmente, tanto se descarte, puede ser este tipo de influencia.